Lo último dice que somos llevados por estratagema de hombres, estrategias, filosofías, ideologías que van y le pegan a la vida misma del ser humano y del cristiano, y el cristiano se desvía, se confunde y de repente no sabe para dónde es, porque ha escuchado buenas ideas, tendencias y modas, dicen ah pues suena bien, porque no le damos por allá, entonces fíjense bien cómo la familia se estabiliza en la iglesia, la familia se estabiliza en la iglesia porque en la iglesia es donde tú recibes una instrucción, ahorita están todos los niños en sus salones recibiendo una instrucción, una instrucción y cuando llegas a tu casa dile hijo ¿de qué se trató? y compartan un poco, es por eso la importancia y aquí tú estás recibiendo una enseñanza y tú tienes que crecer en el conocimiento de Dios para que ya no seamos niños, por eso asistimos, si asistiendo de repente se nos complica el crecimiento, imagínense sin asistir, pero la Biblia nos dice que en la iglesia se va a estabilizar a la familia, ¿por qué? porque la familia ya no va a ser llevada por, le pueden decir oye este mira pues tráete esos cinco pesos que están ahí, acabo que nadie ve y empiezan a ir a educar, nosotros no nos van a ir, de tal forma que si el niño no tiene ni una sola instrucción, estoy poniendo un ejemplo muy burdo, dice pues bueno, robar, se llama robar, pero si el niño algún día lo trajeron a la iglesia y el niño aprendió que robar no le agrada a Dios, que no es bueno, que puedes tener una consecuencia, que todas las cosas que ofenden a Dios tienen consecuencias y robar tiene una consecuencia, si estás conmigo y entonces el niño dice no, 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 no y es un niño, dice no, porque lo he aprendido, alguien me lo enseñó y por más influencia que le pongas no va a ir ahí, de eso nos está hablando Pablo, amados, las vidas de los niños, de los jóvenes, de los adultos y de los ancianos están desestables porque no están metiéndose en lo que es la integración de la iglesia, Dios puso en la iglesia los elementos espirituales que requiere el alma para su estabilización, por eso te estabilizas aquí, cuando te sientes muy mal buscas una iglesia, en la semana alguien me buscó y dices que estoy buscando una congregación donde congregarme, porque tiene semanas que no me congrego, necesito congregarme, pero por qué esperar a estar desestabilizados para estabilizarnos, si podemos permanecer estables, se agarra todo el mundo viendo YouTube a miles de predicadores, iglesias y lo que quieras, si quieres muy respetables, algunos muy honorables, pero te vas confundiendo, es como ir, es como ir y en vez de sentarte a comer a tus horas, andas te comes unos chetos acá, un refresco allá, un hot dog por acá, algo más nutritivo, bueno voy y me compro una ensalada, después me tomo una coca, luego tres vasos de agua, amado, ¿a dónde vas a ir a dar? Es lo mismo, a desestabilizarse y después vas y te haces tus análisis y dices tú, hoy salí mal, hay varias cosas, en varias cosas salí mal, ¿verdad? Si están conmigo, se desestabiliza, es tan importante lo que encuentras tú en la iglesia, no lo vas a encontrar en tu casa y el engaño del enemigo es, acá también, Dios está donde quiera, ahora yo les pregunto a ustedes, Dios está donde quiera o no, es verdad, pero también es verdad lo que Satanás le dijo en la tentación a Jesús, y que estas piedras se conviertan en pan, tienes el poder, la unción está sobre ti, puede hacerlo Jesús, puede hacerlo no, claro, le aplicó la palabra de Dios, el mismo diablo, oye este, mira, yo te voy a dar todos los reinos de esta tierra si me adoras, ah, pero Jesús se la aplica de nuevo, dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás, a Él se lo servirás. Amado, créeme que en la iglesia vas a encontrar las herramientas y los elementos para que tu vida esté estable, es que, es que escúchame, o sea, si no tenemos, si no andamos en el conocimiento de Dios, la vida se va a estabilizar y se nos empiezan a hacer fácil las cosas y cuando ya se nos tuerce el asunto, entonces viene el problema, fíjate bien, la familia se estabiliza en la iglesia, porque en la iglesia, sí, vas a recibir un consejo para tomar decisiones, muchos de ustedes en alguna enseñanza o en algún consejo directo o entre ustedes, a veces han platicado y han recibido un consejo que viene de la iglesia, sí, dentro del círculo de la iglesia, sí, puedes encontrar una palabra que te da paz al alma o una oración para alcanzar tus metas, te das cuenta todo lo que puedes adquirir en la iglesia, todos los beneficios, te sientes mal, vente, vamos a orar y la palabra de Dios dice esto y te ministran 15 minutos y oran por ti y cómo te sientes, diferente. ¿Estoy en lo correcto? ¿Cuántas veces ha sucedido esto? Te estabiliza tu alma, también recibes un buen consejo para hacer tus negocios si te dejas, porque a veces se pide el consejo, das el consejo y hacen todo lo contrario, pero ahí vas a tener un buen consejo, ¿cómo le puedo hacer? ¿Cómo le puedo hacer en la escuela? Fíjate que no sé qué carrera escoger, fíjate que ya ahorita terminé la prepa, voy a la uni, pero estoy un poco nervioso, nerviosa por esto y aquello. Si están conmigo, en la iglesia puedes encontrar un buen consejo, una buena palabra para el alma y sobre todo oración para que alcances tus metas. No importa, o sea, yo muchas veces he dicho que somos muy consumistas con Dios, pero no lo he dicho en el aspecto del señalamiento. Al final de cuentas, ¿de quién dependemos? De Dios. Claro que podemos ser consumistas, el problema es que yo, 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 para mí, para mí, y para mí, quiero, quiero, dame, dame, y luego, ¿y el servicio? Como hemos de pedir, no lo sabemos, ¿verdad? Pero bueno, amados, la familia se estabiliza en la iglesia, si tú quieres que tu familia se estabilice, tienes que comenzar un estilo de vida constante en la iglesia. Y si no, llevar, ojo, la iglesia a tu casa. Llévalo, no te quedes calladito, platica un poquito, fíjate que se trató de esto, ah, ok, fíjate que en la iglesia vimos esto, ah, muy bien, fíjate que en la iglesia pasó esto, y la gente empieza a inquietarse en su espíritu, porque el Espíritu Santo va a hablar por ti, ¿estás conmigo? Entonces, muchachos, deben de estabilizarse. Dos, en la iglesia, fíjense dos, punto dos, en la iglesia se transforma el carácter, en la iglesia se transforma el carácter, ¿sí? Segundo, segunda de Corintios 4.16. No sé qué necesitemos, pero vamos a ver varios aspectos. Dice, por tanto, no desmayamos, aunque este nuestro hombre exterior, se refiere al viejo hombre, se va desgastando. O sea, el viejo hombre, la vieja naturaleza, lo que yo era antes de venir a Cristo, ¿verdad? Esa naturaleza, esa tendencia que traemos naturalmente hacia lo malo, ¿verdad? Hacia las cosas que no deben de ser. Y dice aquí que no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Cuál es el hombre interior? El nuevo, exactamente, el hombre espiritual, el que nació de nuevo, ¿sí? Y hablando de acciones, mientras Pablo nos está hablando de que es como si fuera una gráfica, ¿verdad? El hombre exterior, el hombre interior. Todas las mañas que traíamos y lo que nos gustaba y lo que está muy rico y todo lo que le agrada a Dios, que también puedes disfrutarlo y también puedes ser feliz. Y entonces, ¿qué pasa? El hombre exterior tiene que bajar y el hombre interior va subiendo. Entonces, esto pasa en la vida cristiana. Entonces, ¿qué pasa? Aquí dice la Biblia que no obstante, dice, se va desgastando el hombre exterior. Voy cambiando, se va transformando mi carácter. ¿Por qué? Por lo que recibo, por la sabia espiritual, por el alimento que yo recibo en la iglesia, va cambiando mi forma de pensar, va cambiando mi carácter. Ya no soy tan impulsivo, ya no soy tan impaciente. Cada día voy siendo diferente. Entonces, la iglesia transforma mi carácter. ¿Por qué? Por todo lo que hay, debido a lo que aprendemos dentro de la enseñanza de una iglesia, es transformado el carácter. ¿Cuántos de ustedes siguen siendo los mismos que cuando vinieron a Cristo? Levanten su mano. Ninguno. ¿Cuántos sienten que han avanzado de cero a cincuenta en la transformación de su carácter? Levanten la mano. Muy bien. ¿Cuántos se sienten de cero a setenta que han cambiado en su carácter, ese temperamento? Muy bien. Ya son menos. Pero bueno, ya no le seguimos para… Porque ya los de cien están pesados. Amado, no tenemos excusa. Tenemos mucha información celestial para que nuestro carácter cambie. Dile a tu vecino, cambia, hambre. Dile, cambia. Amados, la gloria de Dios desciende en el culto. Miren, escúchenme. Yo no veo en ninguna parte de la Biblia, en ninguna parte, que la gloria de Dios descienda, sí, descienda donde no hay gente. La gloria de Dios por lo general descendía cuando se congregaba el pueblo de Dios. La única vez que la gloria de Dios no descendió, sino que Dios mostró su poderío y su gloria, mostró, fue a Moisés. Le dijo a Moisés, ok, te voy a esconder en una peña, te voy a esconder muy adentro, porque no sabes lo impresionante que es mi gloria. Y Moisés le dijo, déjame ver tu gloria. Y entonces Dios escondió a Moisés y dice que pasó su gloria de una forma impresionante. Pero fuera de ese caso, todos los demás casos, la gloria de Dios salía cuando estaba congregado el pueblo de Dios. ¿Estás conmigo? Salomón hizo un templo para Dios, hizo este templo majestuoso es para ti Señor, pero no es nada si no habitas aquí. Y empieza a pedirle en el capítulo 6 de Segunda de Crónicas, Señor habita aquí, y tú puedes habitar aquí, si tú habitas aquí mira que esta casa será grande, mira que si tú… y empieza a Salomón a hablar con Dios. Y Dios le responde y le dice, sí, y le responde con fuego del cielo, el cual cae y consume los sacrificios. Pero yo qué quiero decir con esto, es que la gloria de Dios se manifiesta cuando hay gente congregada. El tabernáculo se llenaba con la nube fuerte y toda la gente salía y estaba reverente delante de Dios. Cada día hay menos reverencia. No me refiero a esos religiosos empolvados, conservadores, no. Podemos ser libres, felices, gozosos, puedes brincar, puedes ser lo que quieras, pero con reverencia. Y me decía esta persona, es que pues en otro país asistía a varias iglesias, pagaban todas las luces y de repente ponían mucho sonido y audio y humo y luces. Eso no es una iglesia. No traspasemos los límites de la reverencia, de la libertad, de la alegría y del gozo. Hay un límite. Eso va para los muchachos de audio y de alabanza. Por ahí si tienes uno cerca, dale un codazo, dile, ahí te hablan. Todo tiene un límite, un límite de reverencia. Podemos brincar como chapulines, pero con la reverencia al Señor, dándole toda la gloria y la honra. ¿Estás conmigo? Entonces, amén. Dale un aplauso al Señor. Muy bien. Amén. Entonces, la gloria de Dios desciende en el culto. Por eso lleguen a la alabanza desde tempranito. Sé lo que están pensando, no lo digan. Lleguen a la hora que empieza la reunión. Lleguen a la hora que empieza la reunión. No te pierdas la adoración al Señor. Y no solo no te la pierdas, métete ahí y vas a ver si no cambia tu… Es que no le encuentro sentido, no me siento bien, es que no sé… Métete. Aleluya. Vamos a ver. Ok. Entonces, punto dos, la iglesia transforma el carácter. Punto tres, la iglesia es para permanencia generacional. Este punto es bien importante. Fíjate bien. La iglesia es para permanencia generacional. ¿Qué quiere decir esto? En segunda de Timoteo 1, Pablo, búscala si quieres, subrayala, pero te voy a platicar. Segunda de Timoteo 1, del 5 al 6, Pablo le dice a Timoteo, lo saluda y le dice sigue adelante y sea un buen siervo de Dios, pero ahí le dice, le dice, es más velo, velo para que vamos a buscar segunda de Timoteo 1, 5 y 6. ¿Por qué estoy hablando de que esto es generacional, generaciones? Dice así, dice, estoy en el 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Dice así, di uno, di uno conmigo, uno, la cual habitó primero en tu abuela Loida, di dos, y también en tu madre Eunice, di tres, tres generaciones. Fue generacional. Amado, la iglesia es para permanencia generacional. No asistas a una iglesia de paso. Es más, visita a las que quieras, pero quédate en una, haz una familia con esa iglesia, plántate en la iglesia, más adelante voy a hablar de eso, porque tiene que ser generacional. A mí me encanta que aquí hay abuelos, bueno, hay bisabuelos, ¿sí?, que han estado en la iglesia y hay bisabuelos, hay abuelos de esa misma generación, de esa misma rama, de esa misma rama. Está el bisabuelo y la bisabuela, luego está el abuelo y la abuela aquí en esta iglesia, después está el papá y la mamá aquí en esta, bueno, la mamá aquí en esta iglesia y luego están los hijos aquí en esta iglesia. Cuatro generaciones en una iglesia. La iglesia tiene que ser generacional, no los andes paseando de un lado a otro, plántate. ¿Sí? Se vale primero estabilizarte, después plántate, es generacional, debes de pensar en Renata. Tiene tres años, piensa en Renata cuando sea adolescente, en tu iglesia, ¿sí?, en tu lugar, por eso tenemos que preparar un lugar. ¿Están conmigo? De veras. A mí me encantan los nogales para que den nueces, nueces buenas y nueces de calidad, duran casi 20 años en dar nueces de calidad, nueces buenas y un consejo en Estados Unidos de un grupo de ancianos pensaron en hacer un lugar donde plantaran puros nogales, ¡puros nogales! Vamos a plantar estas hectáreas de puros nogales, vamos a hacer un buen, un buen lugar donde se produzcan buenas nueces y podamos espotar y podamos hacer un gran negocio. Gente de 60 y de 70 años, ¿qué piensan de eso? Y el árbol va a durar 20 años en crecer y en dar buenas nueces. Seguramente muchos de ellos no iban a ver el éxito, pero estaban pensando en sus generaciones, estaban pensando en un proyecto, en un legado y estaban pensando a más. Por eso la iglesia es generacional. A través de los años de una iglesia observamos que generaciones marcan su trayectoria. ¿Y cuántos de ustedes nacieron en una iglesia? Los más jóvenes, ¿verdad? No tan jóvenes, porque acá Mitch ya no se cose en el primer hervor, en el segundo ya se anda cosiendo. Niño. Sí, chiquitos, desde chiquitos. Y luego están en sus clases y luego de repente aquí vemos, oye, pues ¿y cuánto hace que estaba en preescolares y ahorita ya está en intermedios? Ya con los adolescentes, ya trabajando para la iglesia, generando dinero para el edificio que se va a tener. ¿Cuántos años? Ya se tiene, excelente. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años piensas estar aquí? ¿Cuántos piensas que van a estar? A lo mejor van a estar tus hijos, ¿vale? Tus hijos. Noé, igual y tus hijos vienen aquí. No te asustes. Amados, la iglesia es generacional. Es importantísimo tener la visión bien clara de que la iglesia trasciende por años. Una congregación no tiene por qué desaparecer. Sin embargo, he visto muchas desaparecer. Bueno, no muchas, algunas desaparecer. No tiene por qué desaparecer. Tiene que ser generacional. Tiene que, tenemos que ver los hijos de los hijos. Yo tengo 37 años en el Evangelio y he visto los hijos de los hijos, de los hijos. Y digo, este es un camino, es una historia. Y de repente ves a alguien y dices, oye, ¿qué onda? Dile a tu vecino, es para muchos años. Los nietos de Pepe, ya aquí, de la hermana Alicia. Ya están en preescolares. De veras, el tiempo pasa, mira, tan solo de pura situación esta fea, nos aventamos ya año y medio, tirándole casi a dos. Así, mira, el niño de uno ya tiene tres. Los que estaban en preescolares ya están en primarios dos. Amados, generacional. Punto cuatro. Vamos al cuatro. Esto es bien importante lo que vamos a ver en el punto cuatro. El contrapeso espiritual hacia el mundo está en la iglesia. Esta parte es bien importante en estos tiempos. Lucas 9, 25. Tiene que haber un contrapeso, ¿sí? Porque si no, somos aniquilados, amados. Mira, fíjate bien. ¿Qué es contrapeso? Por ejemplo, un tractor, ¿sale? Un tractor es un vehículo pesado. Bueno, un montacarga, vamos más prácticos. Porque me fui hasta el rancho, vamos a regresarnos a Honda, ¿no? O a, no sé, a Liverpool, a donde quieran. Un montacarga es demasiado pesado. ¿Cuánto pesa un montacarga, Jonah? Un montacarguita, el carrito ese, si los han visto, ¿no? Están hasta curiositos. Cinco toneladas. De hecho, a un tipo se le ocurrió ponerle la punta del pie a la llanta del montacarga. Porque vio un carrito curioso. Después les platico qué le pasó. Pero bueno, cinco toneladas pesa. ¿Y por qué pesa cinco toneladas? ¿Por qué tanto peso? Porque tiene unas uñas que levanta una tonelada. La tarima, una tonelada. Y el carro, el montacarga está firme. Oye, ya lo lleva cinco metros, está firme. Ahora, llévalo hacia el frente y sigue firme. Porque hay un contrapeso. Y si van a meter cosas más pesadas, le ponen al montacarga adelante barras de acero para que tenga más peso. Tanto atrás o adelante. Depende del producto que manejen. Entonces, ¿qué es contrapeso? Contrapeso es aquello que logra un equilibrio. Hemos hablado las últimas semanas de esto. Fíjate bien. Entonces, la iglesia es un contrapeso espiritual hacia las cosas del mundo. El mundo siempre va a ofrecerte lo deseable. Siempre va a ofrecer lo deseable. Está rico, está atractivo, está atrayente. Oye, ¿verdad? Dice Cheche. Oye, pues se oye bien. ¿Por qué no le entramos? Porque no vamos. Atrayente. Lo que sea. Lucas 9.25 dice, Lucas 9.25 dice, pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Es tan atrayente el mundo en los deseos, pero también hay cosas tan atrayentes como el dinero. Corre tras el dinero. No importa sobre quién pases, corre tras el dinero. No importa si es un poquito, un poquito fraudalento, nada más tiene poquito de fraude, hombre, no es tanto. Corre tras el dinero. Es que me gusta el dinero. Es que me gusta el dinero. Y entonces esas cosas de afuera con las cosas de Dios, lo que hace la iglesia, fíjate bien, es un contrapeso espiritual contra las cosas del mundo. Porque todos ustedes asisten aquí y reciben un mensaje y el Espíritu Santo se mueve en la reunión y ustedes van con una revelación especial que los lleva a sobrevivir en el mundo caído de afuera. Algunos. A otros los lleva a ir con valor y trabajar allá afuera en ese mundo caído. A otros los lleva a servir a Dios allá afuera. Y según los niveles. Pero, ¿qué pasa? La iglesia es el contrapeso. Por eso, no critiques a nadie que venga en la iglesia si está viviendo o no muy bien. Es más fácil que Dios le toque y le hable en la iglesia que allá afuera. Así es que no perdamos a ninguno. El contrario. No señala. Ah, es que... ¿Sí han visto de esos señaladores? Ah, es que anda de mundana. Pues déjala. Ya Dios le hablará. Ya el Espíritu le hablará. Y ya sus papás la formarán y la atenderán. Ah, pues es que tú ni sabes lo que andan viendo. Fíjalos. Están en la iglesia. Aquí se mueve la gloria de Dios. Aquí hay palabra de Dios. Y en algún momento seremos todos tocados. Por eso Jesús le dijo, ¡ay, si la vimos! ¡La cachamos! Miren nada más qué morbosos estos. Intrigosos. Andaban cuidando a ver a qué horas. Me imagino que era prostituta la mujer. A ver a qué horas se iba por ahí con alguien. La encontramos en el pleno acto del adulterio. Y nada más porque Jesús era la templanza andando, pero los hubiera acribillado Jesús. Pero él sigue escribiendo en la tierra. Muchas cosas pensó, me imagino. Y los demás, la multitud, ¡ay, vamos con Jesús! Él es el mero, mero para la justicia. Él va a decir cómo le va a ir. ¡Ya le encontramos Jesús! Y Jesús está escribiendo en la tierra. Y aquellos dicen, Jesús, si nos escuchaste, ¿no? Que la encontramos. Y Jesús seguía escribiendo hasta que guardaron silencio, hasta que se callaron, hasta que los señaladores, acusadores y la bulla se cayó. Y entonces dice Jesús, ¿alguien está limpio? ¿Alguien puede señalar? ¿Alguien puede apedrearla porque tiene la capacidad y la solvencia moral? Vamos a apedrearla. Amiente la primera piedra quien quiera, quien se sienta así. ¿Y qué hizo la gente, amados? ¿Qué hizo la gente? ¿Cómo se fueron? ¿Pero cómo se fueron? En silencio. ¡Oh! ¡Oh! No dijo nada Jesús. Solamente dijo, bueno, está bien. La ley lo dice, pues apedrela. Pero solamente aquellos que tengan, ¿sí? la suficiente, o toda la solvencia moral. ¿Sí? Porque, por lo general, el 80% de lo que pensamos es oscuro. Y cuando nadie te ve, quién sabe cuántas cosas vemos, hacemos, escuchamos. Pero aquí todos somos cristianos. ¿Verdad que sí? Mira a tu vecino, eres un buen cristiano. Amado, la iglesia, la iglesia es el contrapeso para el mundo. Aquella mujer encontró la solución y dijo, oh, pero una persona, el mundo siempre te va a ofrecer cosas deseables. Mira, por eso el hijo pródigo se fue, porque anhelaba disfrutarla. Hay que disfrutarla, dice aquel. La vida solamente se vive una vez, hay que disfrutarla. Claro, ¿por qué no la vamos a disfrutar en Cristo? ¿Quién nos tiene por amargados, empedernidos y viejos y anticuados? No, hombre, el Señor es vigor y vida. El Señor es gozo y alegría. Aleluya. Y tu alegría es más pura que aquel que se echó su cartón de... Amados, es el contrapeso. Una persona en la iglesia aprende a discernir qué debe de tomar del mundo y qué no debe de tomar del mundo. ¿Dónde lo vas a aprender? ¿Dónde? En tu casa no. Con los amigos tampoco. Con el psicólogo tampoco. Te va a ayudar un poquito a desenredar las broncas, pero solamente temporal. Pero en la iglesia tú vas a aprender a decir, es que, a ver, vamos a ver, aquí estamos, vamos a trabajar, vamos a ser grandes, hombre, vamos a prosperar. Entonces, las formas de prosperar son las correctas. Entonces, encuentro el equilibrio. Y dice Noé, que me lo encontré en la semana en mi irrigación, lo tengo observado. Entonces, ya lo saludé y todo. Entonces, dice Noé, esto sí, esto sí está bien. Me va a traer cosas buenas. Esto me va a traer cosas no tan buenas y esto me va a traer cosas muy deseables que al final no me van a traer nada bueno. Y entonces, amado, la iglesia es el contrapeso, es el contrapeso, es el contrapeso. Amén. Muy bien. Entonces, vamos al capítulo, al punto ¿qué? Cinco. Muy bien. Punto cinco. Fíjate, esto es sencillo. El niño aprende lo que ve en la iglesia. ¿Alguien se sabe de memoria Proverbios 22.6? Está ya en las, en los, está ya en las galerías. ¿Cómo dice? Instruye al niño en su camino y cuando fuere grande no se apartará de él. Amado, ya cuando son grandes ya ni busques educarlos. Fíjate bien lo que te voy a decir. Una persona grande, o sea, joven, ya no es educable. Ya no es educable. Es corregible, ¿sí? Es exhortable solamente. Puedes decirle, aguas. Puedes decirle, a ver, ¿a quién me agarro? ¿A quién, a quién, a quién me opinan que agarre? A Oni. Oni, ya es una persona joven. ¿Ustedes creen que es educable? Ya no es educable. Ya no es formable. Ella va a ser formada en la iglesia y en el ministerio. Eso sí, Dios nos va a formar. El Espíritu Santo lo va a formar. Dios la va a formar. Es el único que puede porque sus papás tuvieron el tiempo solamente para formarla de los cero a los doce, trece años, tal vez, quince. Ya no es formable. Ya solamente pueden decirle, no, no, eso no, no es por ahí. Prevenirla, exhortarla y en los grados ya muy extremos corregirla. ¿Verdad que sí? Qué padre que puedo hablar todavía así. Saben que el mundo va en una dinámica donde a lo mejor ya no pueda yo hablar así, libremente, pero la van a corregir. Sus papás la van a corregir. A ver, ven para acá. Le tocó corrección y ahí va Oni. La puse de ejemplo porque es una buena niña, como casi todas las de aquí. Amados, el niño aprende lo que ve en la iglesia. pero hasta el niño le ruega, ¿hoy toca iglesia? No, hoy no toca iglesia, hoy es martes. Ah, bueno. Oye, pa, oye, ma, ¿hoy toca iglesia? No, no toca iglesia, es jueves, hasta el viernes. Pero el niño no sabe la semana todavía y todos los días pregunta lo mismo y llega el viernes que toca iglesia y el niño dice, mamá, ¿hoy toca iglesia? Y como el viernes toca iglesia, le dice el niño, mamá, ¿hoy toca iglesia? Le dice, no, 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 hoy no toca iglesia porque se va a ocupar ella y dice, no, tengo compromiso hoy. No, no toca iglesia. Pero la mamá, esas mamás, esas mamás que les gusta formar a los niños que son responsables, sí, hija, hoy toca iglesia. Entonces, ¿vamos a ir? Sí, vamos a ir, sí, vamos a ir y ya piensa cómo me organizo, deja ver cómo le muevo aquí. Amados, nunca le echemos mentiras a los niños, nunca le mentamos a los niños, o sea, mejor diles, si el niño viene y te pide algo, sí, pero permíteme, dices, dame un tiempecito mientras yo puedo o no le digas al niño, ¿sabes qué? Ve rápido y te doy por unas papas y después no le das para nada. No, eso no, el niño está siendo formado y el niño te va a creer y el niño cree lo que le enseñan, el niño que asiste constantemente a la iglesia, es formado y adquiere un estilo de vida, por eso te pregunta, le gusta y por ejemplo, Denise, ¿está aquí Denise? Bueno, aquí Michelle, Emanuel, desde niños fueron en la iglesia, ¿se imaginan algún día decir, no, ya no hay que ir a la iglesia, no, mejor vamos a dedicarnos a vender tacos los domingos, tacos de camarón, ¿se les pasa por la mente? No, porque desde niños eso recibieron, amado, cuando ves al niño que se comporta de una forma es porque eso está recibiendo, es formado, la iglesia, el niño aprende lo que ve en la iglesia, un estilo de vida, el niño va a crecer y se va a convertir en una generación más de la iglesia, la hermana dice que ella aprendió que un día es para el Señor, ella tenía su negocio propio en aquel tiempo y trabajaba los domingos, tal vez era un buen día, buenos tianguis, buena gente, pero dice, ya no voy a trabajar el domingo porque se lo voy a dedicar al Señor y dedicárselo al Señor es desde que amanece, es tu día Señor, o sea, mira, dedicar el día al Señor no quiere decir que estés metido aquí en la iglesia, si no pues llegamos a las seis de la mañana y nos vamos en las ocho de la noche, no, me paro, trato de dedicarle mi día al Señor, termina la reunión, como en paz con mi familia, aunque me hagan enojar, aunque me den de comer lo que no me gusta, si ya saben que no me gusta, contentos para ponerle armonía a la familia y decir, oh, wow, me dieron de comer otra vez esto, amados, el domingo o el día que quieras, eso es el día del Señor, el niño va a crecer con la mente, ¿qué es lo que dice la hermana? El domingo es día del Señor, el domingo es día del Señor, el domingo es día del Señor y se le convierte más que en una repetidera o en una lavada de cerebro, se le convierte en un principio de vida y le dedica un día a Dios, ¿estás conmigo? Le dedica un día a Dios y es formado y entonces el niño, mira, vuelvo a decirte lo que te dije al principio, quítate religión, quítate, quítate así cristianismo, estoy hablando de principios de hijos de Dios, entonces el niño va a aprender eso y aunque el niño se alejara, escúchame bien porque también he visto muchos, crecen, son jóvenes y de repente se alejan de Dios, te digo una cosa, al rato los verás aquí, en los años que quieras, los que gustes, pero los vas a ver aquí porque él es la palabra de Dios la que dice mi palabra no volverá vacía sino que hará lo que yo quiero en el tiempo en el que yo quiero, aleluya, es la palabra de Dios, metan la palabra de Dios como si fuera papilla, mi hijo compró un perico y tiene que darle papilla, ya le prepara ahí su papilla y digo come mejor que a otros niños, su nestum con manzana y no sé qué tanto y ahí está el perico con una mamila y se la tiene que meter porque el perico todavía no sabe comer y así es, le digo espérame, se va a tragantar, no pa, así es que así debe de comer, entonces se le va dando la papilla y después se le ve, ¿se le ve qué? su buche, ya lleno y se calla, deja de estar, ya se echa su sueño, ¿cuántos después de comer se duermen? Amado, los niños se van a convertir en la generación que sigue, yo soy pastor y soy de una generación como la tercera generación de los pastores que yo conocí y aquí estoy, ¿cuántas generaciones conociste Juan Carlos? ¿cuál eres? ¿la tercera o la cuarta? ¿tu papá predicaba? entonces, estamos en el camino, tres, cuatro generaciones, amados, vamos al punto que sigue, seis, una familia y una línea de vida es la iglesia, esto es bien importante, somos familia, te guste o no, es que no me cae tan bien, Mario, es que parece como que no habla en serio, no, pero si habla en serio, vamos a ver cómo la iglesia es una familia y es una línea de vida, Hechos 2.42, antes de leer Hechos 2.42, por favor, Hechos 2.42, ¿ya estás ahí? muy bien, repite conmigo, me gustaría, me gustaría, me gustaría, ser, como estas personas, todos los que habían creído estaban como, juntos, y tenían en común todas las, cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos, según la necesidad de cada uno, leo el 46, y perseverando unánimes cada día en el templo, ¿cómo estaban? Unánimes, y partiendo el pan en las casas, en las casas hay que partir el pan, hay que hacer reuniones en las casas, hay que ir y visitarnos, y pasar un momento espiritual, también platicar cómo estamos, bueno, aquí dice que partían el pan en las casas, comían juntos, como vamos a comer a las dos, con alegría y con sencillez, ¿de qué? Mi corazón, será muy difícil, porque para ser familia tenemos que tener esta actitud, o sea que, con sólo verlos, con sólo verlos, se les antojaba ser como ellos, la pregunta es, a tus vecinos, ¿se les antoja ser como tú? Es una pregunta, ah, muy bien, dice sí, y qué creen, a muchos de ustedes les han dicho, ¿sabes qué? Te veo que eres diferente, algo diferente veo en ti, y llegan y abren el corazón, porque después de la carrilla y de que los aleluyos cristianos, cantarrecio y lo que quieras, nos buscan, cuando ya la cosa es seria, ¿sabes por qué? Porque las cosas de Dios son serias, cuando la cosa es seria, dicen, hoy sabes que tengo un problema, pasa esto y esto y esto, y ya, Martín da el consejo, ¿sí? Manda los mensajes, vamos a orar, voy a orar por ti, y oramos, y la persona se empieza a tranquilizar y empieza a ver que es serio esto, ¿están conmigo? Amados, fíjate bien, es importante permanecer y asistir a una sola congregación para poder hacer familia, porque todos ustedes a la primera no fueron familia, tuvieron que pasar un par de meses para empezar a sentirte afine a los demás, aunque, y no hablo de química, hablo de afines en Cristo, por eso podemos estar juntos, por la gracia de Dios, porque todo es a través de Cristo, por eso yo puedo soportar al hermano Arturo y lo puedo tolerar y Dios me da paciencia y lo puedo entender, ¿sí? Porque ha cambiado mi carácter, ha cambiado mi forma de ver, de pensar, porque lo amo en Cristo, sea como sea. ¿Hay algún hermano que te irrite? Que digas tú, es que me irrita la hermanita, hasta le dices hermanita, es que la hermanita me irrita. Tienes la capacidad de amarla, de tolerarla, ¿sí? Y de ayudarla. ¿Y qué creen? Ni se han dado cuenta que después pasan un par de meses y los muchachos que, como que tú allá y yo acá, de repente terminan siendo muy buenos amigos. Y ese círculo social es muy necesario para tus niños, para tus adolescentes, para tus jóvenes, para tus adultos. Un círculo social donde puedas recibir cosas buenas. ¿Estás conmigo? Porque hay otros círculos sociales. Si no nos educamos aquí, nos van a educar afuera y el fin no va a ser muy bueno. Amados, entonces una familia y una línea de vida es la iglesia y lo leímos en Hechos. ¿Estás conmigo? Vamos a terminar, por favor. Vamos a, ¿a qué punto vamos? Al siete. Oh, vámonos rápido. La iglesia es nuestra segunda casa. Te lo voy a resumir muy fácil. La iglesia es la segunda casa. No vamos a leer crónicas, apúntalo, segunda de crónicas 6, 29 al 31. Hace rato te lo platiqué. La iglesia es nuestra segunda casa porque allí encontramos ayuda, consejo, abrazo y protección porque así lo estableció el Señor. Todos ustedes y yo he asistido en algún momento a una iglesia derribado, derrotado, he llegado con hambre y con sed de un abrazo, de una oración, de una ayuda y de una palabra que levante mi alma y mi espíritu contristado. ¿Estás conmigo? Y el hijo pródigo ¿a dónde regresó? Cuando vio que todo era una barbaridad, cuando vio que todo se le cayó, ¿a dónde pensó? Aquí dijo, ¿a dónde más voy? ¿a dónde más voy? A mi casa. Volveré allá con mi padre y le diré, soy un bárbaro, recíbeme como un jornalero, quiero estar aquí en esta casa, es que esta casa está bien, yo conozco esta casa, yo aquí viví, yo sé todo lo que hay adentro y yo sé cómo eres tú. Eso es lo que pensaba en su mente y sabía que como jornalero él recibiría bastante, pero aquel le dice, no, tú eres mi hijo, nunca dejaste de ser mi hijo y por eso todos aquellos vamos a la segunda casa y alguien llega y dice, me alejé de Cristo y va y busca ese lugar o aquellos que conocía en su tiempo y les dice, me alejé de Dios, pero quiero regresar a casa, quiero regresar a casa y en esa casa ¿qué pasa? Le ayudan, lo abrazan, lo apoyan mientras sale del asunto en el que se metió como el hijo pródigo, es la segunda casa, los niños amados tienen que tener eso en su mente y en su corazón, esta es la segunda casa, aquí pueden encontrar ayuda, ¿están conmigo? y si faltara su gente y si algo pasara, ellos sabrían que en la iglesia es su segunda casa, por eso es muy importante que encontremos ayuda, consejo, abrazo y protección, pero no solamente yo vengo a que me den ayuda, consejo, abrazo y protección, yo tengo que venir a dar ¿qué? Ayuda, consejo, ¿qué más? Abrazo y protección, o sea, no como los pericos que ya se ha hecho le dije que están con la boquita así, no, también hay que dar, alguien me podría dar abrazo, alguien me podría hacerme sentir mejor, alguien podría decir pastor, ¿cómo está? Pastor, ¿cómo le va? pero no una pregunta de pasillo hermanita, una pregunta que yo sienta que es una pregunta bien directa, ¿no? Porque la pregunta de pasillo la contestamos, de pasillo, ¿cómo le dices tú? ¿Cómo está? Bien, 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 bien. Amado, entonces llega el momento en que tenemos sentido de pertenencia y entendemos que es nuestra segunda casa, esto te lo dejo a ti para ir al siguiente punto, ¿tienes un sentido de pertenencia por este edificio, por esta casa, por esta congregación, por este ministerio, ¿tienes un sentido de pertenencia? Cuando entras, te sientes en confianza, dices tú, ah, aquí es la iglesia, los niños nos ponen la muestra, cada uno cuando llega se va a su salón, aquí es mi salón y me encanta escucharlos porque dicen, ah, este es mi salón, sobre todo cuando vienen los niños nuevos, ah, este es mi salón y se meten, sentido de pertenencia, dile a tu vecino, ¿tienes sentido de pertenencia por fuente de vida? Pregúntale, pregúntale y contéstense, contéstense, Denise, pregúntale a Lau, por favor, Lau, pregúntale a Denise, ¿tiene sentido de pertenencia? Si sí tenemos, vamos bien, si sí tenemos, vamos bien. Ocho, la iglesia es el lugar donde la mentalidad cambia, ¿sí? La iglesia es el lugar donde la mentalidad cambia, Tito 3.5, apúntenlo, no lo voy a leer, fíjate bien, congregarme constantemente me da más de su espíritu y cambia mi mentalidad y mis acciones, por lo que escucho, por lo que veo, por lo que recibo, en lo espiritual, no lo veo, pero lo estoy recibiendo, entonces cambia mi mentalidad, ¿sí? Y lógico, si cambia mi mentalidad, cambia mis acciones, ¿por qué soy diferente? No porque le eches muchas ganas, soy diferente porque me esfuerzo un poco, pero el Señor afirma mis acciones y voy siendo cada día diferente porque mi mentalidad está cambiando, mi nueva mentalidad me lleva a pesar mis problemas con la Biblia y no con las circunstancias, esto déjatelo, la mentalidad en Cristo te va a llevar a que peces, ¿sí? A pesar, peso mis problemas con la Biblia, la báscula, deja poner este problema aquí y con la Biblia y no lo voy a pesar con las circunstancias, aquí está el problema, aquí están las circunstancias, ¡pum! va a pasar esto, entonces en la iglesia tú aprendes a pesar, sí, a pesar tus problemas con la palabra de Dios, no con las circunstancias, por eso entramos en ansiedad, en desesperación y nos cansamos, por eso la gente no se congrega constantemente, por eso la gente que no se congrega constantemente, perdón, la gente que se congrega constantemente ve las cosas diferentes, ¿saben cómo las ven? como Cristo lo ve, porque cada día más de Cristo, cada día más de Jesús en mí y cada día los veo diferentes, cada día los puedo soportar más, cada día los puedo tolerar más, cada día los puedo amar más, ¿por qué? por mi constancia, aleluya, porque la iglesia me ha llevado a cambiar de mentalidad, dice la Biblia que tenemos la mente de Cristo, estamos habilitados a ser como Jesús era, nadie tiene excusas, así es que apuntas la lista de quién sí, quién no, y acércate a los que no, como que estos no, pero voy a acercarme y voy a tratar de ser familia porque mi mentalidad ha cambiado, aleluya, ¿están conmigo? 9, el trabajo en la iglesia debe ser mi trabajo, falta el 9 y el 10, el trabajo de la iglesia debe ser mi trabajo, aleluya, Ajeo 1, del 3 al 10, fíjate bien, este lo vamos a leer, Ajeo 1, del 3 al 10, Ajeo, no es fácil encontrarlo poquito antes de Mateo, 1, del 3 al 10, dice así, dice, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ajeo, ¿de quién vino la palabra? ¿de quién vino la palabra? es para vosotros, o sea, es para ustedes, tiempo de ustedes de habitar en sus casas artesonadas, adornadas y mi casa, la casa de Dios está desierta, Dios está hablando con el pueblo, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien en sus caminos, siembran mucho, recogen poco, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no se calientan y el que trabaja a jornal, a sueldo, recibe su sueldo en saco roto, ¿qué quiere decir esto? ¿dónde quedó el dinero? no sé, se acaba de pasar la quincena, es lo que está diciendo el Señor, luego dice el 7, ah, se ha dicho Jehová de los ejércitos, mediten en sus caminos, mediten en sus caminos, más anteriormente está diciendo que sus casas están atresonadas y hermosas, tu casa está preciosa y la mía vacía, es lo que dice Dios, 8, suban al monte, traigan madera, redifiquen mi casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová, buscan mucho y hayan poco y encierran en casa y yo lo disiparé, vámonos hasta el versículo 14, dice, y despertó Jehová el espíritu de Sorobabel, hijo de Salatiel, gobernador, del lugar, el que mandaba, y el espíritu de Josué, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, repite conmigo, el Señor despertó el espíritu de todo mundo, dice aquí, y el espíritu del resto del pueblo y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, o sea, estaba la casa allá aventada, puertas caídas, toda escarapelada, ¿verdad?, como el piso, toda escarapelada y toda fea, estaba fea, pero la casa de la hermana Martita, ¿cómo estaba?, bonita, limpiecita, hasta con el cuadro que le trajeron de allá de París, el cuadro que trajeron de, no sé, ¿cómo se llama?, chingón cuá, de chingón cuá y un tapete, ¿cómo está tu casa?, ¿cómo está esta casa?, es lo que le dice Dios a ellos, amados, el trabajo en la iglesia debe ser mi trabajo, ¿en qué parte de todo el trabajo de la iglesia entro yo?, ¿te has preguntado eso?, hay mucho trabajo, ¿qué podría hacer yo?, ¿en qué parte entro yo?, es lo que Dios, Dios los confronta, ¿en qué, qué me fue dado?, ¿qué dones tienes?, ¿qué ministerios tienes?, ¿con qué cuentas?, y como le dijo el profeta a la mujer, ¿qué tienes en casa?, ah, tengo esto señor, yo pregunto y pregunto al señor aquí, dice, ¿y por qué está así?, ¿a alguien le interesa la casa de Dios?, amado, el trabajo en la iglesia es mi trabajo, yo pregunto, y hay muchos que sí les interesa la casa de Dios, por eso también hay muchos que sí, y están aquí, y les interesa el trabajo, el trabajo de la iglesia es mi trabajo, o nada más le brincamos, ¿verdad?, como mi pastor, el pastor que tenía, ¿verdad?, ya falleció, pero un día nos puso un polín ahí en el pasillo, estábamos construyendo la iglesia, y puso un polín, yo en ese tiempo yo trabajaba, yo era el albañil allí en la iglesia, estaba joven y bello, ¿verdad?, ahora ya nada más estoy joven, digo nada más estoy bello, y puso el polín, y yo dije, bueno, ¿qué va a hacer el hermano?, y ya empezó la reunión de las seis de la tarde, en aquel tiempo había las seis de la tarde, ahora hacemos reunión a las seis y nadie llega, todo el mundo está ocupado, y pasaba todo el mundo y estaba el polín ahí atravesado y le brincaban así, ya se iban y se sentaban, ya pasaba otro y le brincaban así, y todo mal aventado, ¿no crees que así?, pasó todo, y ahí en la predicación dice, han pasado todos y ese pedazo de leña está ahí tirado y nadie lo recoge, nadie lo recoge, amado, ¿has visto algo en la iglesia?, ¿podrías hacer algo en el ministerio?, en los dones o en lo normal, lo que el trabajo de la iglesia debe ser mi trabajo, ¿qué puedo aportar para que mi familia espiritual mejore?, ojo, porque si tienes sentido de pertenencia sobre la iglesia, pues puedes aportar algo para que tu familia esté mejor, para que los niños estén mejor, puedes aportar algo para que esto funcione mejor, no hay límites, acabamos de recibir el seminario de la excelencia en el servicio a Dios y vimos que no hay límite, que tenemos que ser mejores y mejores y mejores, dile a tu vecino, ¿qué puedes aportar?, dile, ¿qué puedes aportar?, o sea, ¿con qué cuentas?, ¿qué tienes?, pregúntense hermanos, la pregunta no es cómoda, Oni, pregúntale a Cheche, por favor, o sea, pregúntense atrás en el área VIP, en el área VIP, allá en gradas, ¿qué puedo aportar para que mi familia mejore dentro de la iglesia?, ¿qué puedo aportar para que mi segunda casa esté bien y esté estable?, terminamos, punto 10, repite conmigo, los retos de mi iglesia son mis retos, repite conmigo, los retos de mi iglesia son mis retos, tienes que tomarlo para ti amado, segunda de Samuel capítulo 11 versículo del 1 al 9, no lo voy a leer, si, ya terminamos, pero apúntalo, segundo de Samuel del 11, capítulo 11 del 1 al 9, Saúl como rey, Saúl como rey y ante un gran reto, alguna parte del pueblo de Dios, alguna familia de la iglesia de Fuente de Vida, fue trastornada por una situación que sucedió, si quieres finanzas, si quieres enfermedad, si quieres un accidente, lo que sea, fue trastornada y entonces, ¿qué pasa?, dice la Biblia que Saúl se levantó y dijo, dice que mató un par de animales y los partió en pedacitos y dijo esto, todo aquel que no se levante y vaya a salvar a los de Jabes que estaban siendo oprimidos porque sus enemigos le dijeron, los vamos a eliminar y ellos dijeron, hagan paz con nosotros, denos la vida porque era un pueblo fuerte y dijo, ok, les vamos a conceder la vida, esa es la historia que dice aquí en Samuel, dice, pero tienen que sacarse los hombres adultos el ojo derecho y entonces hacemos pacto con ustedes y entonces dice que ellos clamaron y llegó la noticia con Saúl, el rey de Israel y se levantó Saúl y dijo, vamos sobre ellos, vamos sobre ellos y aquellos que se levantaron contra nuestros amigos, contra nuestro pueblo, contra la familia de la iglesia, contra los que están pasando por mal momento, así les va a ir, levántense y aquel que no se levante dice, será como cualquier pedazo de estos animales que he partido y dice la Biblia que el pueblo se levantó, escúchame bien esta frase, como un solo hombre y salieron en ayuda de aquellos que estaban siendo oprimidos, amados, había un reto, había un reto, vamos a entrarle al reto y dice el rey, vamos y todo el pueblo se levantó como un solo hombre, ah, gracias, primero de Samuel, sí, es primera de Samuel 11 del 1 al 9, ¿qué pasa, amados? ¿los retos de la iglesia son tus retos? o como les dijimos la vez pasada, en la lancha van 10, 3 van remando, 3 van dormidos y 4 van viendo a ver qué pasa, a ver si avanza o no, o nos levantamos como un solo hombre y vamos a los retos y a los proyectos tanto espirituales como ministeriales como terrenales, vamos todos a cubrir a quien la está pasando mal o yo estoy bien, es su problema, ¿en qué puedo ayudar? amados, los retos de la iglesia son mis retos, debo de tomar mi lugar en los problemas que enfrenta mi familia espiritual y la casa, debo de tomar yo mi lugar en los retos y en los problemas porque esta es la casa de oración o los problemas de quién son yo les pregunto, cuando escuchas que hay un problema aquí, ¿en quién piensas? por ejemplo cuando se nos inundó aquí dos, tres veces, hermanos se inundó ¿y qué piensan? ¿qué pensaron? ¿quién iba a resolver el problema? allá pensaron que todos o no pensaron nada ¿qué pensaron? ¿alguien atrevas a decir yo sí pensé? gracias hermano alguien tenía que venir a ayudar debo de tomar mi lugar dijimos vamos a pintar la congregación vamos a pintarla que se vea bien ¿alguien quiere ofrendar para la pintura de la congregación? digo ofrenden o no íbamos a pintar la congregación que se vea bonita es la casa de Dios es nuestra casa de oración es nuestra segunda casa es donde nos reunimos donde nos vemos es donde yo puedo sonreírte y saludarte es donde puedes orar y recibir de parte de Dios lo que quieras es importante para ti ¿estás de acuerdo? y dices bueno ¿cuántos? digo vamos a pintarla pero igual puede quedar mejor esto podemos pintar el piso tal vez no sé algo más ¿y quién quiere ofrendar para pintar la casa de oración? ¿y cuántos creen que dijeron yo? ¿cuántos creen que dijeron yo? dos de cien dos ahora pregúntale a tu vecino ¿fuiste tú? pregúntale a tu vecino por ahí andan ¿fuiste tú? pregúntense hombre con confianza porque a la gente que trabajó aquí la gente que trabajó aquí se le pagó ojo eh se le pagó su día se le pagó todo normalito amado Dios nos está confrontando porque vienen cosas mayores más fuertes viene trabajo vienen más cosas tenemos que despertar nuestro espíritu tiene que despertar mira Dios a todos nos dio herramientas para enfrentar los retos a los que se enfrenta mi pueblo sino aquellos que tienen un ministerio Dios los va a desocupar Dios los va a desocupar no los va a desechar y los dones siguen estando ahí son irrevocables solo que Dios te desocupa ¿sabes qué Emma? ¿no quieres Emma? ah pues es que pues hay que venir a ensayar y o solo los domingos levante la mano a los domingueros ah la ola a ver hagan la ola no se crean Dios te dice hoy despierta algo viene hay retos habrá problemas pero esta casa de oración esta gente este grupo de gente esta congregación es tu familia has recibido muchas cosas en este lugar has tenido beneficios has tenido muchas cosas en este lugar pero estás aquí has permanecido y viene bendición sobre tu familia sobre los que no conocen y tú ya tienes un lugar para que vengan aquellos que van a conocer en su tiempo Martín para que vengan aquellos que no conocen y todos aquellos que les han hablado a personas ya tienes un lugar donde lleguen donde vengan amados el tiempo Dios te dice hoy despierta Dios te sacude y dice despierta toma tu ministerio toma tu don ¿sí? porque Dios te va a decir ¿qué pasó con lo que te di? Mario ¿qué pasó con lo que te di? ¿qué pasó con lo que te di? ¿qué pasó con lo que te di? ¿dónde está lo que te di? te di un don te di un talento te di una herramienta te di una oportunidad te di un estado una bendición no la compartiste no la llevaste donde tenías que haberlo llevado y en tu corazón sentías hacia donde tenías que haberlo llevado entonces Dios te dice necesitamos cambiar necesitamos retomar el camino necesitamos redireccionar y esta casa tiene que convertirse en un sentido de pertenencia aleluya y todas las casas todas las congregaciones o sea esto estamos aquí pero en todas debe ser lo mismo en todas debes de decir ¿qué puedo aportar? y quítate de aquí dinero que también porque ninguna organización camina sin dinero pero ¿qué puedo aportar? ¿cuál es mi don? porque aquellos que tienen un don y que no lo han puesto que lo enterraron lo tienen enterrado sea un don superficial un don digo terrenal un don espiritual un don personal y lo enterraste el Señor te va a decir ¿qué hiciste con lo que te di? aleluya pónganse de pie hermanos la palabra es directa pero hay muchas cosas con las que nos podemos quedar hoy esta es tu iglesia aquí vas a encontrar aquí vas a encontrar en el nombre de Jesús y en sus ojos vas a encontrar la estabilidad para tu gente ya tienes un lugar ya hay algo establecido ¿sí? la iglesia va a transformar tu carácter vas a ser más feliz son beneficios del Señor para ti ¿sí? la iglesia va a ayudar a que tu vida sea cada día más 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 estable y más mejor para el Señor porque es el contrapeso contra toda la carga del mundo toda la aflicción todo el rollo del mundo la iglesia va a ser el lugar para que tus hijos hasta las generaciones que quieras estén ese grupo de gente es la iglesia ahí van a estar comienza a meditar sobre esto los niños ya tienen un lugar donde aprender están ahí en sus salones ya están ahí algo bueno van a tener van a haber tienes ya una familia que puede abrazarte en los problemas y muchos de ustedes muchos de ustedes han sido abrazados en momentos bien difíciles y hemos pasado juntos los momentos difíciles y eso ha enlazado más nuestros corazones ¿sí? en la congregación tu mentalidad ha cambiado y cada día somos mejores poco a poco pero cada día somos mejores pon tus manos al frente y dile Señor gracias por lo que tú me has dado gracias por lo que tú me has dado porque estar en una iglesia permanecer en una congregación pertenecer a un grupo me ha dado muchos beneficios tanto que sigo de pie Señor sigo de pie ahora permítame ser aportador ahora permíteme ser trabajador que el trabajo de la iglesia sea mi trabajo proactivo porque tengo un sentido de pertenencia y porque amo a la congregación y que los retos que vengan adelante porque no sabemos que tiempos vengan esos retos sean parte de mi propia vida Señor gracias gracias porque tenemos una casa gracias por la familia que me has dado Señor en Cristo una familia espiritual pero hasta hasta qué punto vas a comprometerte mi amado sigue orando sigue orando hasta qué punto puedes comprometerte padre gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.